Ni como autoridad ni como persona yo les voy a sugerir que hagan algo que pueda convertirse en una ilegalidad y que si bien es cierto, ahorita el problema es el pago que tiene que resolverse y que tiene que resolverse pronto mañana andemos batallando porque tienen un problema legal por alguna situación que no se debe haber hecho e insisto, entiendo muy bien la desesperación, pero también quiero ser muy claro que en eso yo no voy a apoyarlo y yo voy a pedir siempre que ustedes entiendan que no es la verdadera solución yo entiendo lo que hicieron ayer, yo entiendo lo que han estado haciendo todos estos días entiendo la molestia que significa y creo que la atención tanto de los medios como las autoridades la tienen y si el objetivo es ese creo que se ha logrado y se va a seguir logrando porque en ese sentido hasta donde se ha hecho con el respeto a no bloquear una carretera a no cometer una ilegalidad, les ayuda más que lo que les perjudica cuando ustedes decidan o si llegaran a decidir cometer una ilegalidad no les va a bonar, al contrario, porque incluso si ustedes les preguntan a todos los medios y a la sociedad, son más exigentes con la autoridad que nunca porque no se ha cumplido con las fechas, no se ha cumplido con el pago que es lo que interesa y yo